Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy les traigo el efecto mamá, un tema muy interesante con nuestro invitado, el pastor Álvaro Rea desde Venezuela. Psicólogo clínico, egresado en 1993 de la Universidad Rafael Urdaneta, obtuvo un diploma de ética y un doctorado en teología. Preside la Fundación Centro de Orientación Familia, donde dirige a un equipo multidisciplinario que presenta servicios de orientación y psicoterapia relacionada con los diversos problemas que afectan a los hogares de hoy. Les presento a nuestro invitado, el pastor desde Venezuela con un tema interesante. Bienvenido pastor, gracias por estar aquí en esta programación con este tema tan interesante. Gracias por la invitación y bueno, feliz de poder acompañarles hoy y hablar acerca de efecto mamá. ¿Qué significa pastor efecto mamá? Básicamente cuando hablamos de efecto mamá, estamos hablando sobre el impacto que la relación con mamá tiene en el resto de los vínculos que establecemos. Mamá es la primera persona en nuestra vida con quien nos vinculamos y esa relación que establecemos con ella va a afectar el resto de nuestras relaciones, aunque no nos demos cuenta, inclusive aunque no creamos que así esté ocurriendo. ¿Cómo afecta el vínculo de lo que es la niñez, el desarrollo del crecimiento, el desarrollo del crecimiento a llegar adulto? Cuando hablamos acerca de vínculo estamos hablando de una organización inconsciente formada por dos polos, el yo y el otro. Entonces esa conexión genera o tiene el potencial de generar apego y cuando hablamos de apego hablamos de un sentimiento de afecto, de cariño, de estimación hacia la otra persona. Así que la primera relación de apego que establecemos y que por cierto es saludable que se establezca es la relación con mamá. Te imaginarás qué pasa si un niño o una niña no establece una relación de apego con mamá. Las cosas no van a ir bien dentro de esa relación. ¿Cómo es que esa persona teniendo decadencia de esos vínculos y de ese desarrollo materno puede fluir en un mundo donde no existe esa realidad, ese vínculo fuera del vínculo materno? Sí, como ya he dicho, la calidad de la relación o el vínculo con mamá no sólo dictan cómo irán las cosas entre mi mamá y yo, entre mamá y cualquier otro hijo, sino que también impacta drásticamente todos los ámbitos de la vida adulta. Digamos cómo nos sentimos hoy con respecto al pasado y cómo repetimos las pautas del pasado. Y esto tiene que ver con los sentimientos que tenemos hacia nuestra mamá, hacia la madre. Digamos que en nuestras relaciones nosotros dirigimos sentimientos y expresiones que originalmente están asociados con nuestra madre y las dirigimos hacia otras personas y lo hacemos especialmente con aquellas donde nuestras relaciones detonan alguna asociación inconsciente con ese vínculo que llamamos vínculo primario. Esto se denomina transferencia, ¿no es cierto? Por cierto, hoy en día que la psicología está mucho más de moda, por cierto, además de pastor, yo soy psicólogo clínico en el área de familia y bueno, observo esto, las emociones y percepciones de situaciones infantiles en el pasado vamos a proyectar sobre otras personas con quien revivimos ese vínculo. Voy a dar un ejemplo con mi esposa. De una u otra manera, mi esposa es la mamá de mi hogar. Según como hayan sido mi relación con mi mamá, así se va a afectar la relación con mi esposa. Y a veces no me doy cuenta. A veces no lo estoy asociando que estoy haciendo una transferencia que puede ser una transferencia bastante negativa. Entonces, ¿cómo nos sentimos hoy con respecto al pasado? Nos lleva a repetir ciertas pautas del pasado. Esto incluye también ciertas dinámicas de comunicación, porque si nuestra crianza materna fue percibida como negativa, podemos llevar nuestras relaciones a nuestras relaciones en el presente, patrones de desconfianza, de ser poco vulnerables o, ¿sabes? Abrir el corazón, de ser solidarios, o podemos llegar a ser defensivos o reactivos con el resto de las personas con quien nos relacionamos. Y bueno, también algunas personas viven, por ejemplo, en un estado de indefensión o, ¿sabes? Ser aguantadores. Por ejemplo, mujeres cuya mamá era una mamá aguantadora de un papá abusivo y repiten el patrón. O podrían ser mujeres que dicen, yo no voy a ser como mi mamá y reaccionan de forma contraria y su relación con otros hombres es una relación, con los hombres en su vida, es una relación negativa y de desconfianza constante. Pastor, ¿qué se le puede decir a la audiencia con estas diversas formas de expresión, ya teniendo vínculo con la madre, no teniendo vínculo con la madre, estar en ausencia por un tiempo, la madre en la vida de las personas? En este caso, estamos hablando de cómo podemos ayudar, cómo podemos, como psicólogo, como pastor, dirigir a la audiencia una solución. Sí, definitivamente aquí necesitamos encontrar un espacio de aceptación y comprensión para poder refrenar, para poder integrar esas partes que han sido heridas, afectadas de nuestra persona. Y este tipo de relación podemos experimentarla con nuestros vínculos actuales de forma sanadora y lo que se llama de forma sustitutiva. ¿Por qué? Porque los vínculos tienen una característica. La manera como yo me vínculo con otros puede ser renovada, puede ser restaurada, puede ser, digamos, modificada para bien. Se requiere entonces sanar y crecer. Allí yo voy a juntarme con un grupo de apoyo, por ejemplo. De hecho, Efecto Mamá es también un grupo de apoyo, particularmente trabajo Efecto Mamá con una psiquiatra, una psicóloga que abren grupos para mujeres que quieren restaurar el vínculo con mamá y de esa manera también restablecer el vínculo positivamente con otras personas en su vida. Pero yo dirijo grupos de apoyo con hombres. Hombres que se dan cuenta que la relación con mamá fue una relación muy difícil y que les está afectando en sus relaciones actuales, por ejemplo, con figuras de autoridad, o con su esposa, o en la relación con sus hijos, o en cuanto a asumir responsabilidad como adultos. ¿Y qué hago? Básicamente reúno a unos siete hombres en grupos virtuales, hoy en día en grupos virtuales, y nos ayudan estos medios. Y bueno, iniciamos algunas conversaciones. Entonces, lo que hacemos es, primero, darles esta base, recordar, la forma como te vinculaste con mamá está afectando tus vínculos actuales. Y luego, identificamos seis tipos de mamá. Esto es muy interesante, porque identificamos qué tipo de mamá tuve, de qué manera el comportamiento de mamá hacia mí me afectó. Y bueno, algunas personas entonces pueden identificar que tuvieron una mamá jefa dominante, o sobreprotectora controladora, o el tipo de mamá trofeo perfeccionista. Y como te digo, hay seis tipos de mamá diferentes, y cada una tiene un impacto en mi propia vida, y en la manera como me relaciono hoy con otros. Y a través de este grupo de apoyo, podemos dar los pasos para sanar y crecer. Pero, igualmente, es algo que podemos hacer en consejería, sea a través de la orientación terapéutica, o inclusive a través de la consejería pastoral, con alguien que se haya capacitado en este tema, y que es, básicamente, lo que buscamos brindar. ¿Cuál ha sido uno de los testimonios que más le ha impactado en medio de todo lo que usted hace para los padres y también tener la posibilidad de compartir con estas mamás para que ellas puedan hacer esos ajustes, sean ellos las madres o sean ellas las hijas, dependiendo de la circunstancia? Bueno, mira que conocí un hombre cuya mamá era una mamá jefa controladora, en primer lugar, te imaginarás esta descripción, ¿no? Y, por otro lado, una mamá sobreprotectora, muy dominante. Así que su reacción frente a mamá como varón que llegó a la adolescencia y sentía que necesitaba ser, desarrollar su propia vida, fue rebelarse completamente contra ella. Y esta rebelión lo colocó en muchas situaciones de riesgo, en situaciones de alto riesgo, inclusive en varios accidentes de tránsito a punto de morir. Así que él llegó, al estar en el borde de la muerte, llegó a conocer a Jesús como su Señor, como el dueño de su vida, como su puente, pero necesitó luego avanzar en trabajar la relación con mamá. Y lo trabajó junto conmigo, en un grupo de apoyo, y él dio pasos hacia la comprensión de cómo había afectado la relación con mamá, hacia la decisión de perdonar y soltar el pasado, pero también dio pasos para restaurar el vínculo con su mamá y restaurar el vínculo con otras figuras de autoridad contra las cuales se estaba rebelando de forma constante, incluso inconscientemente. ¿Por qué? Porque esto es muy importante abordar el rol materno, porque nos trae conciencia de las dinámicas que estamos repitiendo en nuestra relación con otros, reduce también ciertas complicaciones, insatisfacciones en nuestra propia vida que a veces no logramos entender. Nos ayuda a romper con los procesos infantiles de transferencia, que es esto de cobrarle a una tercera persona lo que siento que me debe la vida, que me debe el hogar donde me crié. También se requiere, digamos, también el abordar este rol materno, nos ayuda a disminuir nuestros mecanismos de defensa y vamos a ser más vulnerables para conectarnos con otros genuinamente. ¿Sabes? Esa conexión de corazón a corazón, que por cierto, algunos hombres ni saben por dónde empezar con eso y a veces su esposa dice yo te siento tan distante, tan hermético y él no sabe, pero eso tiene que ver con la forma como él se relacionó con su mamá y las paredes que levantó hacia esa primera mujer en su vida que ahora le está afectando con quien es la primera mujer en su corazón, su esposa. Por otro lado, bueno, todo esto nos lleva a aumentar nuestro autoconocimiento, algo fundamental para llevar muchos de estos aspectos a los pies de Jesús y que él siga sanando y va a fortalecer nuestro valor personal, nos ayuda a vernos como Dios nos ve. Tremendo, Pastor. No desviarnos del tópico efecto mamá, pero ¿cómo los hombres manejan esta situación con sus padres? ¿Hay una diferencia entre el hombre y la mujer? Sí, sí, definitivamente hay diferencias. Los hombres podrían levantar más mecanismos de defensa en relación con esto. Por cierto, no es fácil tratar el tema de efecto mamá. ¿Y por qué no es fácil? Porque la figura de mamá es una figura muy sagrada dentro de nuestra sociedad. ¿Sabes? Mamá es intocable. Mamá puede tener, digamos, un halo de perfección. Con mamá no te metas. Y inclusive desde el punto de nuestra convicción cristiana podríamos recordar el primer mandamiento que contiene una promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Entonces uno piensa, wow, hablar de estos asuntos ¿acaso no es deshonrar a mamá? Todo lo contrario. Yo, en nuestra experiencia hemos visto que hombres y mujeres pueden honrar realmente a mamá de manera profunda, de manera sincera cuando han resuelto esos aspectos de su vida que no podían reconocer. Y voy a dar un ejemplo, una parábola de Jesús. Esa parábola donde el padre le pide a los hijos que vayan a trabajar con él en la viña y uno le dice, sí, iré. Y el otro le dice, no, no iré. Sucede que el que dijo, sí, iré, no fue. Pero el que dijo, no, fue. ¿A qué se refiere esta parábola? Pienso que en el fondo Jesús nos está diciendo que necesitamos reconocer lo que realmente hay en nuestro corazón. El que dijo, no iré, reconoció su actitud negativa, reconoció su indisposición. Una vez que la reconoció, pudo resolverla y honrar realmente a su padre, yendo a trabajar con él en la viña. Ocurre lo mismo cuando trabajamos con efecto mamá. Que, por cierto, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, lo que voy a decir a algunos les va a parecer raro, pero la imagen de Dios es al mismo tiempo la imagen de un padre y de una madre. Y voy a dar un ejemplo de esto. La palabra Shaddai es una palabra que viene del pecho materno. Shaddai, en hebreo. Dios se muestra como el Dios todo suficiente para suplir todas las necesidades de sus hijos, como el pecho materno. Y hoy en día sabemos, cuando una mamá alimenta a su recién nacido, inclusive hasta los seis meses, solo con leche materna, él va a ser mucho más saludable, él aumenta sus mecanismos de defensa, porque solo la leche materna va a proveer nutrición, hidratación que requiere Dios. Imagínate, Dios toma esta palabra y dice, yo soy el Shaddai. Por otro lado, cuando Jesús está frente a Jerusalén, no da una ilustración paternal, sino maternal. Jerusalén cuantas veces quise juntarte como la gallina, junta sus polluelos. Creo que inclusive el sanar esta relación con mamá nos ayudará a acercarnos a ese aspecto tierno y maternal de Dios en nuestras vidas. Definitivamente, Pastor, quisiera tomar este momento para que les pueda dar un consejo a las personas que están conectaditas y que este tema definitivamente nos afecta a todos, de una manera o de otra. Sí, mi consejo es, si te has identificado con algo de lo que he dicho, si te sientes reflejado en algunos de los ejemplos que di, pues busca ayuda. Y por eso ofrecemos efecto mamá que sin importar en qué país estés, puedes comunicarte conmigo y conectarte con alguno de estos grupos. Si eres mujer, puedes conectarte con un grupo solo para mujeres dirigidos por estas colegas que trabajan específicamente con el efecto mamá en mujeres hoy. Y si eres un hombre, pues seguro que estaré conectándome contigo, integrándote a alguno de estos grupos de apoyo para trabajar estos aspectos. Y si eres mamá, tú necesitas trabajar esto. Si no vas a repetir patrones en la relación con tus hijos. Recuerda, Dios te levanta porque como mamá tú das presencia y conexión, tú das contención cuando tus hijos están en crisis o cuando están sufriendo, tú das aceptación plena y eso es tan importante para que tu hijo pueda desarrollar plenamente su personalidad. Tú también puedes apoyar la autoestima y la individualidad, la seguridad interna de tus hijos. Pero para eso, mamá, tú misma necesitas estar sana. Pero también, papá, si tú quieres ser un papá mucho más saludable en la relación con tus hijos, debes sanar y crecer en esa relación que pudo estar afectada con tu propia mamá. Pastor, muchísimas gracias por este tema. Quisiera que volviéramos a regresar en otro programa y seguir hablando sobre este tema tan importante en la vida de todos los seres humanos. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ti por este espacio para permitirme conectarme con la gente que, bueno, que te sigue. Seguimos, Pastor, fortaleciendo las familias, dando información para que ellos busquen la respuesta y se apeguen a la esperanza y la esperanza en el Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales. Visiten nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más del Pastor Álvaro Rea. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!